Lo primero, lo dije desde la semana pasada, yo creo que hay que poner una balanza en la situación de Benedicto Jiménez Baca, que fue el uno de los promotores y y hombres clave en la organización del grupo especial de inteligencia, que dedicó parte de su vida a la captura de Abimael Guzmán, y que luego por las razones que fuera, de la que en algún momento que hablar con él, perdió el camino, y se vio involucrado, ¿No? En la organización de Rolando Orellana, y actualmente está preso por esta razón. Pero yo creo que que el presidente de la república tiene que poner sobre la balanza que es lo que lo que más importa en esta circunstancia. Lo que hizo Benedicto Jiménez por el Perú, o los errores que pudo haber cometido después. Y yo creo que la conclusión no deja lugar a dudas, ¿No? Y que Benedicto Jiménez, yo no sé si es el indulto lo que procede o la gracia presidencial, porque entiendo que todavía está en su condición de procesado, pero yo creo que eso sería un gesto de reconocimiento a quien el país le debe tanto. Estamos honrando en estos días a todos los miembros del grupo especial de inteligencia, y en general a toda la gente de la dirección contra el terrorismo, que cumplió un papel tan importante en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, y todos ellos hablan de Benedicto Jiménez.